Nassar Takataka es el último de los prisioneros mártires. Solo y aislado, exhaló su último respiro en una celda de confinamiento solitario en la cárcel de Ramlah, después de haber sido sometido a severas torturas y negligencia médica desde que fue arrestado hace menos de un mes. Takataka estaba en sus 30 años. Es natural de la aldea de Beit Fallar, al sur de Belén, y antes de ser arrestado el mes pasado no tenía problemas de salud. Pero las fuerzas de ocupación lo torturaron y se ensañaron con él durante el interrogatorio, negándole toda atención médica. Con el fallecimiento de Takataka, se eleva el número de mártires del movimiento de los presos a 220, habiendo fallecido la mayoría de ellos a causa de la negligencia médica después de pasar años en cárceles y calabozos no aptos para la vida humana. Y mientras que las fuerzas de ocupación ordenaron el cierre de todas las cárceles, impidiendo el contacto con los familiares y los abogados, las organizaciones y asociaciones de derechos humanos y aquellas organizaciones que apoyan a los presos. Solicitaron una investigación internacional inmediata sobre las circunstancias de la muerte de Takataka. Los palestinos en los territorios ocupados y en la diáspora anunciaron su muerte en medio de advertencias de que siga la ocupación adoptando la política del asesinato lento contra más de 160 prisioneros que padecen de enfermedades graves como cáncer, insuficiencia renal y trombosis, al atentar contra sus derechos de recibir atención médica por considerarlos prisioneros de guerra.